No amamos nuestra patria por grande y poderosa, por débil y pequeña, por sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La amamos simplemente porque es la nuestra. Señores miembros del Consejo Municipal, alcaldes y alcaldesas auxiliares, supervisores educativos de los distritos 13-14, maestros miembros del Comité Profiestas Patrias 2015, directores, docentes y alumnos de los distintos establecimientos de los niveles 45-46 y esas que nos acompañan y engalanan este precioso lugar. Y a usted, público querido, muy buenos días. Celebramos un aniversario más de la independencia de Guatemala. Remontémonos de la Guatemala, la de la época precolombina, la que fue llamada Guatemala, la de Mayán, la del lugar de los muchos árboles, donde se inspirara Rodríguez Macal en la mansión del pájaro serpiente, con la belleza de tu naturaleza. La Guatemala colonial, sí, la de la invasión, la imposición de una nueva cultura. La cultura, desde hace 194 años, logró su independencia, sí, su independencia económica y social de España, donde se liberó del pago de tributos y la discriminación entre la gente de ese tiempo, como los mismos españoles y criollos. No fue así para sus pobladores mayas. De ahí los alzamientos y sublevaciones, precursores a esos próceres. Tenemos a un Caibil Balán en Gobetenango, un Atalacio Zul en Totonicapán, un Manuel Toc en las Verapaces. Sin embargo, son 194 años de vida independiente para mi Guatemala, sufrida. Pero en este largo tiempo, han habido dictaduras, revoluciones, era democrática, firma de la paz. Y apenas el cambio ha girado en lo mínimo y la situación no cambia. La Guatemala de hoy, la Guatemala que se encuentra en su 194 aniversario, donde los próceres actuales demandan, y lo hemos visto, en estos tres días de manifestación cívica de los niveles 41, 42, 43, 44 y hoy 45 y 46, donde sus mensajes y demandas son justicia, igualdad, transparencia, seguridad, libertad, para lograr ese anhelo de paz para mi patria. Se tiene atar a la crisis política guatemala y el sistema de gobierno que ha contagiado de una enfermedad. La corrupción agoniza y requiere de cambios estructurales. Es momento de erradicar muchos otros males, el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, la pobreza extrema. Lograr una educación de calidad, pero con los insumos necesarios. Atención a la salud, equipando los hospitales, conservar el medio ambiente y no deforestando nuestros bosques a cambio de la palma africana que subten nuestros vecinos del norte y nororiente de nuestro país. No más de las mineras e hidroeléctricas que ponen en peligro los recursos nuestros, la salud y la vida de sus habitantes. Sin este logro no podemos hablar de independencia, pero si la queremos hoy está latente esa demanda en las manifestaciones porque los próceres de hoy día queremos esos cambios. Guatemala, en tu 194 aniversario te digo, patria es la tierra donde se ha sufrido, patria es la tierra donde se ha soñado, patria es la tierra donde se ha luchado, patria es la tierra donde se ha vencido y el cambio debe iniciar en cada uno de nosotros. ¡Feliz 194 aniversario, patria querida! Muchas gracias.